¡Suscríbete! Que son los remakes de Pokémon más vendidos hasta el momento Os puedo decir, también os voy a decir también Que Pokémon X e Y superaban las ventas justo en la anterior de Black and White Es decir, de blanco y negro Superaron las anteriores, que son las de Diamante y Perla Bueno, Diamante y Perla, Platino Pues se han superado a esas Y luego han superado a Pokémon X, han superado a las de blanco y negro Ahora la de Zafiro Alpha y Rubio Mega han superado a las de Pokémon X e Y Así que os podéis imaginar que esto ya... Nintendo está teniendo ingreso por todos lados Os puedo decir que Nintendo ha anunciado sus resultados financieros semestrales Ya sabéis que los semestrales son cada 6 meses Y junto con ellos nos han dado las cifras actualizadas de los juegos con más ventas En total, Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha han vendido 13,18 millones de copias Colocándose como el segundo juego más vendido de la Nintendo 3DS Al alcanzar este número ha superado en ventas también a Hellcore y Showsilver Que ese es el último remake que salió Convirtiéndose en el remake de Pokémon con más ventas de toda la historia hasta ahora Claro, ya veremos cuánto vende luego Pokémon Sol y Pokémon Luna Por otro lado, Pokémon X e Y ha vendido 15,65 millones de copias Es decir, siendo los juegos por ahora de Nintendo 3DS más vendidos Y como ya he dicho, superando a los juegos de la quinta generación de blanco y negro O Black and White Como que lo queráis decir Que esos vendieron solo 15,60 millones de copias Es decir, han ganado casi por... Solo 4 milloncitos de nada Pues han ganado pues eso, 4 milloncitos casi Y luego pues eso, Pokémon Sol y Luna ya sabéis que serán lanzados en noviembre Es decir, van a ser lanzados este mismo mes Entonces definitivamente va a ser una de las grandes apuestas de Nintendo para esta Navidad Y sobre todo pues eso, para revitalizar, por así decirlo, las ventas de Nintendo 3DS Por lo que será bastante interesante sobre todo Ver cuánto llegan a vender con estos nuevos juegos Sobre todo en las primeras semanas que salga el juego Es decir, la semana el 23 de noviembre Y la siguiente al menos ver cuántas copias van a conseguir vender Yo os digo que ya van a vender bastantes Porque yo la tengo ya reservada desde hace muchísimo tiempo Para poder conseguir esa figurita de Sol Galeo Que tanto me encanta Sol Galeo Y me encanta, no puedo decir nada más Luna la está muy chulo también Pero no sé, me llama más la atención Sol Galeo Por ser tipo como un perrito, un tigre Que me gustan más los perros y los gatos Creo que vienen siendo las formas voladoras Así que nada más, esta es una pequeña curiosidad Que han salido ya estos nuevos datos financieros Y por supuesto que ya sabéis que me encantan los números La contabilidad, la informática y todo Pues os voy a traer una pequeña curiosidad Para que vosotros lo sepáis Por ahora, os he dicho que por ahora van ganando Rubemegra y Zafiro Alpha Luego los que siguientes se vendieron un poquito menos Fueron Pokémon XEY Luego Black and White O Blanco y Negro, como queréis decir Porque me gusta Black and White, que mola más Y bueno, pues esperemos a ver cuánto llega Pokémon Sol y Pokémon Luna Que seguro que arrasa más Que Zafiro Alpha, Rubio Mega Y mira que han salido ya millones de copias Exactamente 13,18 millones Así que son muchísimos millones Así que nada más, espero que os haya gustado Esta mini curiosidad Que ya quedan menos para ese 23 de noviembre Y disfrutar de Pokémon Sol y Pokémon Luna Y nada más, seguid disfrutando de esa demo Que hay por ahí de Pokémon Sol y Pokémon Luna Y nada más, gracias a todos por el vídeo Y a todos los próximos, hasta luego Adiós 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 Adiós